Soy Eva Belmonte, soy periodista y trabajo en Cibio, un medio pequeñito sin ánimo de lucro que está en España. Soy periodista y soy un poco rarita. Desde 2012 empecé a leerme el BOE cada mañana para sacar noticias de ahí y hace unos años ese proyecto se encontró con el periodismo de datos, se encontró con Cibio y subió de nivel. En 2018 publicamos un artículo señalando que uno de cada cuatro indultos concedidos por el gobierno era para condenados por corrupción. El gobierno por supuesto lo negó, pero teníamos los datos de nuestro lado. Creo en el periodismo de servicio público. Publicamos varias piezas y una aplicación para ayudar a los ciudadanos a que dieran unas ayudas para el pago de la luz para hogares desfavorecidos. Conseguimos que 230.000 personas no accedieran a esas ayudas de forma mucho más sencilla. Pero yo no trabajo sola, aguanto con un gran equipo. Uno de los temas que publicamos en 2018 fue cuando desvelamos quiénes eran los 18 médicos que habían cobrado en un año más de 50.000 euros de una empresa farmacéutica. Y todo eso lo hacemos con metodologías transparentes y públicas, porque además de ser raritos somos abiertos y compartimos todo. Y a veces presionamos para conseguir solucionar los problemas que encontramos en nuestras investigaciones. Gracias por ver el video.